Nos vamos a quedar en San Jerónimo Sud, porque este domingo culmina la Copa 150 años del tiro federal argentino de esta localidad. Nosotros estamos hablando con el presidente de la institución, José Mario Berti, y nos cuenta sobre el torneo que se va a llevar adelante el domingo y, por supuesto, lo que será la entrega de la Copa. La Copa Aniversario de la Fundación del Polígono. Es la segunda edición, o la segunda tirada de este año 22. Después queda una tercera, ya casi a fin de año. Esta es la segunda tirada, como digo, que después se suman, mejor dicho. De las tres se toman las dos mejores y se toma al tirador en forma individual, no es por equipo. ¿La modalidad, José María? Es el rifle 22 de la posición de pie. Son 25 tiros en un solo blanco, de los cuales se toman los 20 mejores. Se excluyen 5, que en teoría seguían los tiros de ensayo o de prueba. El tirador tira 5 tiros, ve como por la luz y demás, donde pegan en el blanco y corrige. Es tomar los 20 mejores. ¿Horario de inicio aproximadamente? Y 9 de la mañana hasta el mediodía. Es de 9 de la mañana hasta las 12, más o menos. Veíamos también en la página que momentáneamente están suspendidos los tiros en distintos sectores hasta que se lleva adelante. Ah, sí, sí, sí. En esta oportunidad, en realidad, te voy a decir una cosa. El día 12 va a haber mucha gente ahí, porque hay dos torneos. Uno en la galería principal, que es el nuestro, y otro en los 7 están de tiro práctico. O sea que va a haber mucha gente al fondo y bastante gente en el frente. O sea, dos torneos completamente distintos, inclusive de dos asociaciones distintas. Distinta no tanto, porque la TP tiene asiento territorial en el tiro federal de San Jerónimo, pero es una persona jurídica distinta. Así que va a haber bastante movimiento el domingo. Bien, José María, aprovechamos como siempre un pequeño balance de los 120 años. Y bueno, en la actualidad, ¿no? ¿Cómo sigue transitando la institución, digo, en lo edilicio, la vida cotidiana del tiro? La vida cotidiana del tiro, en forma normal como siempre. Pero lo que sigue, estamos gastando bastante plata en reciclando en la habitación que está enfrente de la secretaría, entrando a la derecha, que nosotros lo llamamos el economato, lo estamos haciendo todo nuevo. Digamos, hemos picado las paredes, se están poniendo placas de yeso, de durlo, verde, hay que pintar. Se hizo el cielo raso, que no tenía cielo raso, nunca lo tuvo. Ahora le hemos hecho un cielo raso, similar al original de la secretaría, que es el que está. O sea, con la misma forma y demás, para mantener la igualdad en cuanto a las dos estructuras. Y, bueno, estamos con eso. Hemos recibido, estamos completando en los últimos 15 días unos IPN importantes que teníamos pendientes para el techo del futuro están, que ya estamos hablando hace años, ya, ¿no? Desde aire. O sea que toda la estructura está metálica. Nos falta desmontarla y poner las paredes. Y compramos unas aberturas para el quincho de escopeta, para cerrarlo. Lo tenemos parcialmente cerrado, nos faltan las aberturas. Están compradas las ventanas. O sea, nos estamos invirtiendo bastante plata para lo que es nuestra capacidad. Es una institución chica, de escasos recursos. Para nosotros es mucho dinero. María, por último, digo, las fuerzas públicas siguen en práctica. Sí, hace dos lunes atrás vino la prefectura de San Lorenzo. Le prestaron, la prefectura de Rosario, le prestaron una combi y pudieron llegar. Y quiero aclarar una cosa también, aclarar, no, hacer el comentario. Que recibimos un subsidio por parte de Traferri, que nos vino muy bien para estos trabajos que estamos edilicios, que nos vino como anillo ledo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.